Buenas, tal androides. Hoy vamos a hablar de la ROM Glove ROM que, bueno, os comenté que es la que uso en mi Xiaomi Mi 5S pero también está disponible para otros smartphones como por ejemplo el Mi 3, Mi 4, Redmi Note 3 Pro Así que bueno, vamos a empezar un poco a modo de introducción de dónde viene esta ROM y, sí, qué es lo que podemos hacer o qué funciones añadidas tiene esta ROM Esta ROM es una continuación del proyecto SMUI que, bueno, básicamente el proyecto SMUI lo que era es una modificación de la ROM EU Podías modificarla a tu gusto y podías crearte tu propia ROM Se ve que el desarrollador pues no quiso continuar con el proyecto y se hicieron cargo dos chicos de XDA y lo han transformado en el proyecto Glove ROM que, bueno, os estaré dejando enlaces de la antigua SMUI de esta nueva ROM para que sí le echéis un vistazo a esta ROM Vale, antes de nada, vamos a ver, requisitos mínimos Es tener el voloader desbloqueado, cosa que si tienes un antiguo gama Redmi o un antiguo gama Mi pues no vas a tener problema ya que no tienen el voloader bloqueado He instalado el TeamWin Recovery Project Así que si no tenéis ninguno de esos dos requisitos mínimos No preguntéis, no, no lo podréis instalar, por mucho que queráis Por mucho que os guste, antes desbloquearé el voloader Instalar el TeamWin Recovery Project y luego ya hablaremos Vale, vamos a entrar ahí en el asunto Si entramos en el creador de ROM podremos elegir nuestro modelo En mi caso, pues bueno, voy a seleccionar el Xiaomi Mi 5S Y una vez dentro nos da varias opciones La primera opción es elegir la versión de nuestra ROM Nos da, en mi caso, en el caso del Xiaomi Mi 5S, tres opciones Dos desarrollador y una estable Voy a elegir la última desarrollador Como podéis ver, si pulsamos en descargar ROM Nos descargará la ROM con los ajustes por defecto Pero esto no nos interesa, la verdad, porque para eso ya instalamos La ROM de Xiaomi.eu y listo Lo que nos interesa es hacer clic en mostrar ajustes de experto O ajustes avanzado Y nos va a dar opción a un montón de configuraciones La primera de ellas es optimizar el GPS Con la optimización del GPS lo que vamos a conseguir es Básicamente lo que hace es modificar el archivo del GPS Para que si vivimos en Europa o como podéis ver Sudamérica, Norteamérica, Asia, África, Oceanía El GPS nos localice mejor Vamos a ver, por los ajustes por defecto que trae la ROM de Xiaomi.eu Localiza muy bien el GPS Estoy hablando caso del Xiaomi Mi 5S, ¿vale? Pero es verdad que otros modelos no está muy bien optimizado El archivo de GPS En este caso con la ROM, con esta ROM, Glove ROM Se mejora la ubicación del GPS El siguiente apartado es tener el reloj centrado O no centrado Esto va a gusto, es un estilo iOS El tercer, o la tercera opción es seleccionar el gobernador El, vamos a decirlo, perfil de batería En el perfil de batería tenemos cuatro opciones Balanceada, rendimiento, bajo consumo o ahorro de batería Y por defecto deshabilitado ¿Cuál de las opciones me quedaría? Pues básicamente la que es balanceada Porque la que es rendimiento No, porque vais a tener el smartphone en modo, vamos a decirlo, alto rendimiento Y va a consumir demasiada batería En modo ahorro Tampoco porque ciertas aplicaciones No vamos a recibir las notificaciones Por ejemplo, en mi caso a mí me ha pasado con Telegram Con Google Plus ¿Y con cuál otra más me pasaba? Bueno, básicamente no me notificaba Las notificaciones de esa aplicación Entonces dije, no, mejor el balanceado Y por defecto es, pues eso El valor de perfil de batería Que por defecto trae la ROM de Xiaomi.eu Vale, aquí podemos seleccionar varios mods Varias modificaciones La primera es instalar Esa aplicación sirve para reportar los fallos de MIUI Lo más seguro, si uséis una RANA oficial Os estará saliendo, os saldrá esa aplicación Sinceramente, mucha utilidad no le veo El siguiente es la aplicación de email de MIUI El otro es la aplicación, el navegador de MIUI La aplicación del tiempo de MIUI Si nos vamos a la otra columna Instalaríamos Beeper for Eyes Que básicamente es un Vamos a decirlo Una aplicación que nos permite modificar Básicamente es un ecualizador ¿Vale? Pero a lo bruto Podemos modificar un montón de aspectos De, por ejemplo, altavoz De cascos Bluetooth Entonces, si queréis modificar el sonido del altavoz O de los auriculares que estéis usando en vuestro Xiaomi Pues, oye, está muy bien El AdBlocker es AdAway Para así bloquear la publicidad Y luego está el Mi Explorer Que básicamente es un explorador de archivos Muy sencillito Muy minimalista Sinceramente a mí no me gusta Así que, bueno, si os gusta Pues lo mejor que lo probéis Si no os gusta, pues Ya sabéis, en la próxima vez que os creéis una ROM No lo instaléis Y el último es el instalar los ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué malos son los miércoles? Los fondos de pantalla de MIUI Vale, nos quedan tan solo dos columnas Vamos a por la primera Instalar el Dolby Atmos Que básicamente también es un ecualizador Una cosa que os quiero comentar De Dolby Atmos y el Viper4Eyes Si lo tenéis activados los dos Es decir, si creáis la ROM con estos dos mods Lo que va a pasar es que El gestor, vamos a decirlo De perfiles de sonido de MIUI Que trae por defecto En el cual podemos seleccionar Yo que sé, los Hybrid, los Hybrid Pro Los Hybrid, no, más Hybrid no hay Los Piston 3, ¿vale? Eso no va a funcionar si tenemos Habilitados el Viper4Eyes Y el Dolby Atmos Para que lo sepáis El modo Belleza Básicamente es Lo que visteis en la review Del Xiaomi Mi 5S En la parte superior Podemos ver que La barra de notificaciones Tiene, cambia Por ejemplo Hace soleado Y nos enseña un sol Y la temperatura Eso es el modo Belleza ¿Qué más? Añadir un pack de fondos de pantalla Y añadir Un Famosos Tonos de llamada Esto lo veo un poco así Como que sobra La verdad Y en la última columna Pues bueno Tenemos un sistema de animaciones Que se llama Silon O Silon Como queréis decirlo Que no me gusta nada Lo podéis probar Pero son unas animaciones Que Las probé en el Xiaomi Mi 4 Y en el Mi 5S Y no me ha terminado de gustar La siguiente opción es No sobreescribir el Recovery Es decir Imaginaos que Yo que sé Tenéis una versión especial Del Team Win Recovery Project Y no os gusta La que trae por defecto La ROM de Xiaomi.eu Pues pulsáis en No sobreescribir Recovery Y os mantendrá Ese Recovery Las siguientes opciones Son los servicios De sincronización De Xiaomi Por ejemplo Si usáis Mi Cloud O si La usaréis sí o sí Si usáis la Xiaomi Mi Band Esto lo tenéis que tener activado Y el último es Hacer el Wipe Dalvik ART Cache Básicamente Pues bueno Si queréis Lo pulsáis Pero Lo hacemos de manera manual Mediante el Team Win Recovery Project Una vez ya la tengáis A vuestro gusto Lo que tenéis que pulsar Es crear ROM Os saldrá Una numeración No tenéis que memorizarla Ya que va a ser La última ROM Ahora lo veréis Pulsáis en descargar Y dejáis que os aparezca el link Como podéis ver Os sale la primera En fin La ROM ID Os saldrá la primera Que es la que habéis creado Y ya está Pulsáis en descargar Lo descargáis Lo instaláis Mediante el Team Win Recovery Project Y a disfrutar Tutorial Creo que Realmente no es necesario Ya que Como Lo más seguro Os habré comentado antes Es igual que Instalar una ROM En limpio De Xiaomi.eu Oye Que si veo Que el vídeo Tiene Entre comillos Su repercusión O gusta Vale Pues a lo mejor Si que me pongo Y hago un tutorial De como instalarlo Una vez Ya teniendo Desbloqueado El Boluader E instalado El Team Win Recovery Project En mi caso Será en el Xiaomi Mi 5S El proceso Es el mismo En cualquier Xiaomi Pero tened en cuenta Que necesitamos Tener instalado El Team Win Recovery Project Y si o si Tener desbloqueado El Boluader Así que Nada Pues hasta aquí Este vídeo Si tenéis cualquier duda Pues bueno Dejadlo en la sección De comentarios Y os responderé Y Si La próxima review Va a ser Lo que os comenté El sistema de seguridad De Xiaomi Para el hogar Así que bueno Tengo que ir Ya tengo montados Los planos Ya los tengo grabados Me falta algún que otro Tendré que meter el audio En fin Para esta semana No Pero para las siguientes Finales De la siguiente Lo más seguro Si que tendréis Esa review Así que nada Venga Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.